Vamos a probar este bar que nos recomendaron, el bar de absinthe del Diablo Verde. Algo me dice que va a ser una trampototota de turista, pero esperemos que no sea estafa tan grave, a ver qué tal. Como sea, seguro va a estar divertido. Entras por esta tiendita de acá, dispensadores, absinthe de muchos tipos, que hay toda una controversia sobre el tema del absinthe en Chequia. Ahorita se los explico bien, por ahora solamente concentrémonos en que está bueno, está interesante. Ay, cañón, aquí ya se ve bien poquito, está muy oscuro, pero vean, tienes que bajar y bajar, sí. Allá abajo ya se escucha la desmadre, a ver, con cuidado, a ver si no me da un barranazo como en el video de ayer. Ay, abajo está chingón, qué lugar tan cool. Huele mucho a humedad, pero pues esto es obvio, ¿no? Dice, de hecho, en la entrada, si de esta madre tiene 15 siglos. Entonces, no, no es cierto, no 15 siglos, es del siglo XV. Entonces huele como una bóveda del siglo XV. Y sí está como frito, interesante. Ah, está bastante bien la experiencia, te traen tu absinthe. Acá, por ejemplo, la doña madre no quiso absinthe, le traen una cerveza, el agua, vean, te la traen una botellita así. Sí, como que está muy cotorra la experiencia, se siente muy, como muy única. Pocos sitios así, como adentro de Harry Potter, me siento. Ay, bueno, ahora sí les platico un poco sobre todo el dilema del absinthe, ¿no? Del licor de absenta. Y es que, a ver, el mito es que te hace tener sueños lúcidos, ¿no? Que te lo tomas y vos en la noche vas a soñar bien chingón y da, da, da. La verdad es que no. O sea, todo esto es mercadotecnia para poder vender bien esta cosa. Tal vez en algún punto de la existencia sí fue. Hoy en día no. Ese es el problema número uno. El problema número dos. ¿Sabían ustedes que el absinthe no tiene ningún tipo de regulación en cuestión de dónde tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse, qué tiene que tener? Entonces, te pueden vender cualquier licor de cualquier hierba y ponerlo verdecito y decir es absinthe. No está regulado realmente. Entonces, es muy difícil saber si en un lugar te están dando lo real, lo auténtico, o cualquier madre que se sacaron de donde le escupen. Ah, el baño está cotorrito. Ah, vean, el bar sigue por acá. Está grande y el baño está cotorrín también. O sea, de acá el Van Gogh. Creepy está riéndose de tu nepe. Está peculiar. Ahorita venimos a buena hora y yo imagino más tarde se va a llenar bien cañón. Quiero compartirles esto que es muy común, muy usual en baños de Europa. Y es que vean cómo están diseñados para que tu mojón caiga primero en seco, cae ahí. Y luego ya hasta que jalas, vean, el agua, se lleva el mojón para allá y ahora sí al hoyo. Cosa que es medio rara porque cuando estás en el baño, sientes como el calor de tu mojón ahí. El olor también. No sé, como que yo prefiero que mi mojón caiga directo en el agua. Pero cuéntenme ustedes qué team son. Y de igual manera ya que estamos botando en sus ciudades. Por ejemplo, cuando ustedes viven es usual que los baños sean así, que el mojón. O sea, si me van a entender, caen seco ahí y hasta que el jalas ya se va. Entonces lo sienten acá. ¿Es usual para ustedes eso o es raro? Este es el reloj astronómico de Praga. Es bien complejo. Ahí arriba se marca la hora normal, ¿ok? Cotidiana como la conocemos. Y vean, empezamos desde abajo. Estos son símbolos de animales. Ahí están, son animales. Representan un mes cada uno, ¿ok? Un mes. Entonces eso va moviéndose. Luego, aquí arriba, estos símbolos que estamos viendo. Estos son los signos zodiacales. Los va marcando. Luego, otras madres que la verdad no me acuerdo. Y esta, la última, la negra, la del contorno. Esa es la hora antigua checa. Que tienen un sistema así como mucho más complicado. Y sí, es la hora antigua checa. La tienen ahí como una memorabilia de lo que alguna vez fue. Y chequen. Cada hora, ¿ok? Cada nueva hora que pasa, salen así. Es como un showcillo, pero lo impresionante es que el mecanismo ha sucedido por mucho, mucho tiempo. Y vean, lo que está interesante es que ahorita que va a acabar, la gente va a aplaudir bien, bien heavy. Ahí va. Otra, 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 otra. Y ya le aplaudes al reloj, porque pues lo ha hecho una vez más. Lo ha hecho miles de veces. Este reloj es incansable. Es una obra de arte, una obra de la ingeniería chulada. Restaurante. Fuck you. Ven a comer aquí. Oh, fuck you. Vean acá, ¿eh? El Seifi trajo a su hermano. A la verde, güey. Son idénticos. Qué locura. En Austin Powers Mini-Meet. Ajá. Guau, qué loco, ¿eh? El buen Ali, el Seifi. Él es más guapo. La verdad, sí. Sí, sí, la verdad, sí. Esta es la famosísima cabeza rotante de Kafka. Curiosamente, hoy no está rotando. Vaya, la atracción de esta cabeza es que gira. Entonces, por ejemplo, una parte va para allá, la otra para allá. Entonces, viene como todo loco. Y luego se reincorpora. Pues algo así como lo que Kafka le regaló al mundo, ¿no? Como cosas surreales y guau, que te flipan. Por esto esta obra me gusta mucho. Pero, pues sí, no está rotando. Anda quieta, tal vez se quedó sin energía. Ah, no, ya leímos bien. Dice que gira nada más 15 minutos cada hora. Entonces, cada hora está ahí para el show. Si toma la gente de sus fotos, sus videos, lo que sea. Y vámonos. Y sí, está bueno para el consumo de luz, ¿no? Y también porque así lo hace más especial. No te esperas, la madre no, nada más pasas todos los días y lo ves girando. Como un güey en constantes hongos alucinógenos. Nos esperamos por aquí. Regresamos ya minutos de que empiece y vean como un buen de gente se junta. Ahí está. Ha comenzado. Ahí empieza a girar el cabezón de Kafka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!